hey otro bendecido día ya sabes estamos acá domingo en la quinta resort Covachena Valley estamos rey estamos activos hoy día como es costumbre te trae buen entrenamiento agilidad simplemente agilidad aprovechando acá el tenniscord que nos han prestado nuestros amigos de la quinta resort hey baby focus dad la quinta resort there you go I'm sponsored sponsored by Wilson ya sabes hey guys if you're taking this out you know you have a horse a horse here a warrior ready for the sponsorship so ok el primer ejercicio que vamos a hacer ya sabes vamos a practicar un poco el fight in five bajo la posición two point stand y me apoyo para el lado y quiero ir hago el crosser uno dos tres cuatro y regreso ahora lo vamos a hacer un poco más rápido 70 por ciento esto es especial especialmente si quieres practicar tu velocidad lateral lateralidad importantísimo cualquier deporte que hagas está practicando tenis ahorita aprovechando la cancha viaj long way up ya sabes es jam 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 y lo tocas regrese un poco más esta ingresa va a ser el primer ejercicio el segundo ejercicio que vamos a hacer Aquí empezar... Podemos silly. 2, 3, 4, 5, 6 , 4, 6, 6 C-3 ¿Pasí? Perfecto Más Segundo ejercicio El último que te voy a arreglar es que el domingo es un día familiar Así que sencillamente va a ser de peces Y otra vez esto es Stone Cold Stone Cold, si estás viendo esto Por favor, vean mi nuevo reel Tengo que probar cómo esto se hace Así que, vamos a hacer un último Ya tenemos la visión A la izquierda A la izquierda Va a ser simplemente Bapeos Voy a llegar Bapeos Reviso Ya se llega Simple Voy Se la meto Reviso El profesor Simple Felicidad Dos más Se la meto Terje Pelicidad Esto es todo el entrenamiento Agilidad, potencia, dimensidad no olvides suscribirte además de Fernández Have a beautiful day